Rusia Café Dostoyevsky Ahora me voy a pillar a Rook A ver qué tal Ah, estas son casuales, ¿no? Digo, igualadas Y ahora, ¿dónde es mejor? Elegir lugar de reaparición Creo que no voy a votar Yo tampoco voto Pues en defensa es importantísimo Deben proteger al rehén, aseguren la sala Uff, a ver, aquí yo le pongo esto Ah, no, no tengo Kastler ¿Y le encerramos ahí con Kastler? Mira Pongo un inhibidor aquí Y le encierras con Kastler La pared está reforzada El enemigo ha encontrado al rehén, prepárense para el asalto ¿Aquí no se puede meter o qué? En esta pared He reforzado la pared Ah, res, si le encierras, ¿qué dices? Sí, sí, sí A ver, yo quiero... Inhibidores Pues meto chalecos, tú Toma chalecos Coge chalecos Aquí lo ponen derroba al rehén Al rehén es que es la que haya mis fin en el rehén Ah, pero ahí no se puede, creo Sí, sí, aquí mira Sí, 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 sí Sí, 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 sí Joputa el... Ahí Coyo Voy a cerrar... Esto se puede cerrar, ¿no? ¿Qué le falta el haleco? Nadie tiene un escudo Yo, yo, ¿dónde lo pongo? Aquí, aquí, en la del rehén Aquí Venga pero si me deja ponerlo porque no puede estar, no me deja busca la zona, busca la zona buah no me deja, esto es muy estrecho eh, a ver, ahi era el inhibidor que no me dejaba vale nos quedamos aquí enterrados venga, venga, nos quedamos aquí que efectito venga todos aquí, venga deja de esto, todos salen espera, voy a ponerles aquí para que no nos den mal no, si no van a entrar, ya verás, espera, espera oye, si no se entran aquí es matanza, eh oye, oye a ver, os quedáis fuera o no espera, 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 yo me quedo, me quedo, me quedo, me quedo oye, el inhibidor de esta... es que no puedo, a ver, que me está atacando venga, entrar, entraros, salir, rápido o entraros, salir no, 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 cierra, cierra, y si vais a... cierra no puedo entrar, seguro no se desecab CMD rest in peace Victor madre mía, tío van a pegar en colores van a pegar a ver, agachados y levantados y todo y cuando entran levantados y disparados sin verbo, vamos no me puedo tomar Que locos Hemos dejado al pobre Víctor ahí, tío Al pobre, exacto Víctor es el que dice Me han matado, pues están todos ahí detrás Exacto Voy a meter detrás del rein Así lo matan Tenemos que aguantar dos minutos, ¿eh? Ya está, no hay más Tienes un inhibidor ahí puesto, ¿no? Vale, termita, termita Van a entrar Mucha mal, mal El rein me está haciendo que le libere, ¿sabes? Uh, inhibidor se ha tomado por el culo Espera que me haya quedado con Otro termita Van a flipar, tío Madre Víctor lo está grabando Alucina, sí, sí, sí Escudo, escudo Le han entrado, le han entrado Tiene escudo, venga Me están flipando, entonces la gente está Están flipando Es que no tienen termita, tío Tienen por la pared, que no pueden, ¿no? Las piernas, las piernas Vosotros estoy disparando a los pies Están las piernas Disparando al saco Vio, no he visto, he visto un pie, he visto un pie Los pies, los pies No disparéis, así no saben si estamos Típico, chaval Me está corriendo por un lado Hostia Cuidado, cuidado con... Oh, me han dado Cuidado con vuestros pies, cuidado con vuestros pies Están tirando por debajo Ah, son de escudo Tío, es repido mal que está de escudo ¡Eh, cabrones! ¡Que no puedo pasar! Yo toco en fila No me puedo mover, tío Me queda trancante Seche Pero voy a ponerlo en nuestra cámara Para que salga del directo, tío Porque esto es increíble, tío ¡Cabrones! Si, si No pueden ponerlo 27 segundos 27 segundos Aguantad con los flabones No pueden ponerlo, salga Arriba, vamos a cantar Oye, que, que estoy... Hostia, que 20 segundos, tío Oh, escudo... ¡Mierda, escudo! De derecha, de derecha, de derecha De derecha, de derecha Ahí, ahí, mata al rehén ¡Eso! ¡Gilipollas! Buena, buena, tío Es específico, tío Van para mejores momentos del YouTube ¡Gilipollas! 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 Hostia, puta Que vil, tío ¡Gilipollas! Yo me he cargado a todos los que están ahí delante, creo Que eran solo c4 en toda la cara ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Madre mía, tío! ¡Qué fuerte! ¡Gilipollas! Me voy a pillar el transmite mismo ¡Gilipollas! ¡Madre mía, tío! Hostia, chaval ¡Qué fuerte, tío! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¿Qué, hizo el NutGraph reprega? No cambia Yo estaba grabando desde distintas perspectivas ¿Sabes? Cuenta con eso Ostras tío Han lanzado el C4 Y han caído varios Yo creo que Estaba por ahí a tomar por culo el que tenía la carga O es que no llegaban realmente De lo que le disparáis vosotros ¿No? Su desesperación de abrir Cocina Cocina hay uno Cocina, cocina, están todos ahí Mira, 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 estoy diciendo escabechina ¿Qué es alto? ¿Qué es alto? Lo tienes bien Qué buena, chicos Han abierto Han abierto y han dicho Que encima se han cargado O sea, todas las permitas Han abierto por alrededor Bueno, es que ya lo veréis en el vídeo Vais a flipar Han abierto por todos los lados, tío Estaba totalmente descubierto Y cuando han abierto y han visto ese Habrán dicho ¿Qué coño? ¿Qué coño haces? ¿Dónde están, tío? Cuidado aquí, cuidado aquí Ya ha dicho uno No es genial No ha sido muy divertido Espérate, jefe, si quieres Entro con el c4 Está limpio Es que a ver si aquí hay alguno A ver, si quieres abro por aquí, eh Abro, 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 eh Abro No es ningún cheto ni nada, tío Es una táctica, ¿no? Es una táctica Vale, acaban de cerrar Acaban de cerrar La puerta al final La puerta del final de la derecha Acaban de cerrar esta de aquí Soy yo, soy yo, arriba, vía Sí, sí Vale, aquí, aquí, ahí, ¿te permite? ¿Hemos termite? Sí, yo Mira, aquí tiene una carga en la entrada Yo no, perdón, yo no, yo no, yo no Me he equivocado Vale, cuidado Vale, cuidado con la... Cuidado aquí detrás sales La puerta esta No, coño, que está... Eh, revienta esta puerta A ver si hay alguien ahí Espérate, a ver si no me disparan Cuidado, cuidado, mira, 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 mira Cuidado, mira ¿Dónde? Aquí Mira Ostia, no sabía que eso era una mina Sí, sí, revienta, revienta Pero dale, ostias, coño Pero me has dado a mí, cabrón No, 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 no Pero me cago en 10 No, espérate No quiero que me pillen por detrás Vale, estoy despejado Vale, estoy cubriendo Hay uno arriba Hay uno arriba Creo que estoy bajando, eh Cuidado que baje Subo arriba, está por aquí Vale, jefe, tengo una cámara ahí No, le acaba de reventar la cámara Y estaba en el pasillo, eh Cuidado, te hagas Buena, Chemi Buena, buena Vale, sigue, sigue delante, sigue delante Sigue delante, Boris Oigo inhibidores a mi izquierda Parece que están ahí Pero sigue delante, sigue delante Le vamos a limpiar esta habitación Reponiendo cargador Vale, cuidado ahí delante Ahí se han dejado un huequecito, eh Ahí se han dejado un huequecito a la izquierda Lo veo, lo veo Esa habitación, Chemi Puedo rompir, eh, por esta parte Quédate ahí, en esa puerta Sí, espera, tengo cargas Cubre esa puerta, cubre esa puerta Cubre la puerta, Boris Lo tengo aquí Pero no muere este, tío Cuidado que eso es una mina, Chemi, ¿vale? Joder, te lo he dicho, coño La revientas justo donde está, donde ves el... Entra, entra La flor esa que sale Recuérdate del cegador Sí, sí, lo sé Ahí, cuidado, ahí Cuidado, no hagas esos giros Levanta, levanta la cabeza Levanta Rodea, rodea Rodea, rodea, rodea Tú mira siempre a la derecha He ido a alguien Tú sigas y así Tema, es por dónde coño esa coño Cuida la izquierda, cuida la izquierda Vete tirándote la izquierda Creo que he visto uno, está ahí Venga ya, no salió ese No apuntado No, que no mira para abajo No, que no mira para abajo Que me ha disparado Sí, escúchame, no Mira un poquito para abajo Que, ni apunta, ni ha mirado para abajo Es que, te parece que no Eso lo coge en el truco luego, tío Te parece que no Pero se te ve un poquito la cabeza, tío Y eso lo aprovecha para Es una putada del escudo Que no sé para qué coño tiene un casco Que mide, ¿sabes? 5 centímetros en la cabeza Ucha mi, ucha mi, ucha mi No, ahí no, no vas a poder abrir ahí No, eso no se puede No les queda tiempo A la verdad La verdad ¿Qué es la verdad? ¿Quién tiene el micrófono muteado? No sé, yo no lo llevo ¿Cómo escucháis? No, ahora sí Joder, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿De media hora hablando solo? Ya, ya me traña a mí que no dejará nada A este hombre Bueno, que escogemos el mismo lugar Pero esta vez que no haya nadie Llenamos de ese cuatro lugar ¿Qué lugar entonces? ¿Cuál es? Parte trasera del bar, ¿no? Venga, va Pero esta vez nos quedamos fuera, ¿no? Es con todo Chris y tú Con lo bien que ha salido la encerrón Y esperamos a que salgan, ¿no? Si nos quedamos por ahí Nos quedamos abajo de todo No, no, vamos a... Podemos dejarles que entren Y esperarles fuera Sí, sí, sí Pongamos todo como estaba Pero que nadie está dentro Ponga un escudo, ponga un escudo Ponga un escudo y pongo el... Voy a poner un... O sea, no os mováis ahora No os mováis aquí, ¿vale? Hasta que no dejen los drones No nos vamos, ¿sabes? Nos quedamos ya Para que se piensen que estamos aquí Exacto ¿Por dónde salió un flasco? ¿Ti hasta abajo? No A ver, voy a meter aquí una barricada Toma, espera, chalecos tú Pilla Vale, ya tengo Vale, atentos 10 segundos Vale, cox, vale, cox El don enemigo ha encontrado al rehen Vale, quédate cerrando ahí Barricadas, ¿quién puede poner? Espera, no, no, no El enemigo ha encontrado al rehen Capkan, Capkan Vente, eh, Chemi, Chemi Vente, salga Venga, Chemi Poné barricadas, venga, venga Venga, venga, venga Venga, cerrado Para abajo, para abajo, para abajo Me escondeo por ahí Voy con Boris ¿Dónde me escondo yo aquí, tío? Me cago una puta, no me dejas subir Voy con Víctor, voy conmigo, aquí está Venga, aquí, todos escondidos, yo detrás de él Yo me tiro aquí al suelo A tener escaleras de aquí, controla Mucho escudo Aquí todo es un sector Ah, que puta Venga, vamos a movernos por ahí Vamos de arriba ¿Quién es el que ha caído aquí? ¿Y un muerto? Venga y me mata, tronco Me cago en la hostia Está Twitch arriba, eh Pero tienen que entrar de todas maneras Vale, está herido, está herido Hay un herido ahí Tíralo ahí Está herido, está herido Cuidado Madre mía Escaleras Es el que está Cuidado con la ventana, cuidado ¿Dónde está el que queda? Cuidado con el techo Cuidado con el techo ¿Por dónde he caído? ¿Por dónde he caído? Vale, las escaleras que está Hostia, que queda uno, tú Al otro lado ¿Queda uno? De Víctor, al otro lado Sí ¿Queda algo tú? ¡Está aquí! ¡Hijo de puta! Chena, no ir Remienta, no, remienta, no ir A por él Cuidado, no ruseéis Que hay que defender Sí, como mueran los dos Queda por ahí, Kemi Queda por ahí, ¿vale? No, 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 no No te muevas No te muevas Sí, o sí, o sí Lo estaba escuchando recargar, coño A ver, rebega ¿Cómo se ha dado esto? Han flipado, han dicho Pero bueno, y esto ¿Qué hacen? Tío, te queman, tonto Primero están todos adentro Ahora están todos afuera Ha funcionado Venga, ahora mitad adentro Y mitad afuera ¿Quién ha sido? ¿Eh? ¿Quién ha sido? Yo, 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 para mi guillo Que no, que no Fógete la, si quieres Ahora, ¿dónde decimos salir? Hostia, qué bueno, tío ¿Por dónde salimos, tío? No, salir da igual O sea, de atacante... No, ahora mismo es elige el dron ¿Dónde quieres que salga el dron? Pero luego eliges ¿Dónde quieres que salgáis vosotros? No O sea, no Da igual En atacante Lo más importante es en defensor, ¿no? Que quieres un sitio bueno, ¿no? De defender Atacar, pues En cocina no estamos ¿Cómo se derrapa el dron, eh? Yo creo que se han pillado el sitio de nosotros ¿Han visto? Esto te me ha hecho No, 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 no Creo que está en... Vale, sí, en tren En tren, en chemenea, hostia A ver quién pone en un bonito lugar Dentro de la vitrina Dentro de la vitrina De la vitrina del tren, ahí Saltándole adelante, Diego, al dron En la cara, ahí, le muerde Hostia, ahí lo he dejado Ahí, no se han dado cuenta, truco ¿Dónde lo has dejado? Mira la cámara Espera, espera Espérate, Chemi Voy a atrás tuya Mírala, mírala Aprovecha y mírala Dale el 5 Ah, bien, bien Hay una mina, ¿eh? Aquí, Chemi Estos son minas Se las revienta por dentro Del mismo lado Por donde sobresale Mira, mira, mira Están ahí Están ahí Está arriba Las escaleras Contarlos Venga Imposible, tío Hay uno abajo Hay uno abajo Pues voy a marcar Lo marco Lo marco Imposible Dentro ¿Quién es? ¿Quién es el que está abajo? Eh, bandit Chemi En tu ventana Ya que está más a la derecha No veo nada Puede ser, ya que puede ser No veo nada, Chemi En la ventana Abajo ¿Es dónde? Abajo es en... Abajo Mira, le marco Le vuelvo a marcar Hay dos Otro Ah, te ha visto ¡Pare! Espérate, echame una mano aquí Vale Aquí, aquí, aquí Esa está vacía No, no, no La cinta, la cinta Abajo ¿Abajo es dónde? Voy, voy, voy Lo he marcado, Ares He muerto En principal Según entras por la puerta Vale, me he cargado a uno ¿Arriba? Voy a volver a meter el dron, ¿vale? ¿Te has cargado a Rook? ¿Puede ser? Sí, ¿no? Sí, a Rook Sí Está muerto, ¿no? ¿Queda Jager? Sí, sí Pues Jager estaba por aquí abajo también Vete a pillarlo Quedan dos, ¿eh? Sí, afirmativo ha subido, ¿eh? Porque corría mucho No podía ir detrás Hombre, ¿por dónde está Rook? Vale, pues voy a subir por la otra Vale, yo estoy viendo ahora mismo, Chemi Chemi, tienes uno A la izquierda A la izquierda, ¿eh? Lo tienes agachado Cuidado con ese Nada más entrar a la izquierda Y el rehén está enfrente Necesito que encuentres a ese Jager, macho Ahí está Estoy en él Pero estoy con él Pero no Ahora sí Está ahí entrando a la izquierda Se ha movido ahora, ¿eh? Vale, le tengo Está adentro, Ares Está adentro Marco, está en la chimenea Vale, creo que ya lo habéis matado Ya ha matado el otro No, no El smoke está Hay uno en el tren Hay uno en el tren Y otro en el No, no Solo que en el tren No, no, no Vale, vale Estoy tirado, ¿eh? Por si acaso Mierda, qué puta Voy, voy, jefe Vale, pero Déjate lo más que puedas Desde la rueda Desde la rueda esta que estaba La rueda donde estaba yo Estaba... ¿Lo veis? Vale Vale Tenéis que entrar Tenéis que entrar conjuntamente Con pistola Yo le doy la vuelta, ¿vale? Desde ahí lo ves Desde ahí lo ves ¿Desde aquí? Jefe Entra por ahí, ¿vale? A la derecha, a la derecha Cuidado, cuidado Ponte detrás de la rueda Ponte detrás de la rueda Entra, entra, entra Jefe, con pistola No A derecha Ahí va, ha visto ¡Oh! Qué aburrido Eliminador Joder, puta Se dan oír Ese tío es el mismo Que me ha matado Cabrón ese La dice La verdad es que Te ha visto un poco así De asco, tío Yo a él no le voy a ver, tío Le he visto un pie Un momento, pero no Tienes que disparar los pies Es efectivo también Ya, pero que no O sea, que ha sido un segundo No me ha dado tiempo a reaccionar ¿Dónde nos ponemos otra vez? Vale Pregunta Soy cinco, ¿no? Venga, va Hay que terminarlo esto Un momento, un momento Un momento, un momento ¿Qué otra vez hacemos la misma? Tomo cinco ¿Qué ha movido otra vez? Venga, va Yo después de esta partida me voy Yo me voy, yo me voy también A la entrada Nos ha salido esta No estaba viendo el tuit Ni nada Tanto No, no Lo tengo en una Para hacer mejores momentos, tío Mira, mira Quédate ¿Lo hacemos otra vez? Sí, lo hacemos otra vez Míratelo, míratelo, va Espérate, que me tengo que No, no va a colar, tío Ni de coña Pero bueno, lo mismo sale, tío Tenéis chalecos aquí Ok A ver ¿Dónde puedo reforzar? Realmente tienen que venir ¿Nos cerramos? Sí Ahora, pero ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué tal? Hay que dejar el experto, coño ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Han puesto un rondo bajo del ron Lo he ido por ahí Ya se ha roto Se van a reservarlo, ya se los sabeis, ¿no? Sí He acordado que hay que cerrar aquí Paso de puerta protegido Me quedo yo por fuera No, no he estado, no he estado No, no he estado, no he estado Ven, ven, ven Sí, sí, venga Hasta ahora si Venga, hasta ahora aliarla nos van a reventar, eh no, no puedo, no puedo, mierda ¿qué dices? levanta un rato el escudo levanta el escudo, levanta el escudo voy, voy, voy también voy, coño venga, poned cabrones a ver si ahora me deja apartaros, como no me deja el escudo no me está dejando, eh retrasado un poquito no me deja, no me deja, tío pues Raiza, joder no nos deja el escudo quita, ahora, ahora, inténtalo no deja, tío que no deja mueve con calma, mueve con calma no te muevas tanto, tío que no deja no deja, que me están dando cabrones yo me voy para los bordes van a ser detrás del este han herido al zen oh, evitare a animarlo jajajaja a disparar a disparar toma ahí, toma ahí cabrones arrasm te he matado al ferike think madre mía toma ¡Ooooh! 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 ¡Fuckin! 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 Me he cargado a la colega y a todo pero me da igual. ¡Vaya tira! ¡Qué valiente! ¡Qué barbaridad tío! ¡Qué fuerte tío! ¡Los gitanos! ¡Qué gitanos! ¡Qué gitanos! ¡Me voy a matar los vecinos troncos! ¡Jajajaja! ¡Madre mía! ¿Lo has visto? ¿Lo has visto sano o qué? Sí, sí, sí. ¡Jajajaja! Pues así ya llevamos tres. ¡Jajajaja! ¡Qué barbaridad! ¡En igualada eh! ¡Jajajaja! ¡Es que ven tanta gente que no saben a cuál darle! ¡Jajajaja! ¡Ya ves tío! ¡Es que se rompen tío y todos disparando! ¡Entre el rehén! ¡Entre el rehén y nosotros! ¡Jajajaja! ¡Han visto un barazo el rehén! ¡No saben qué pie es cuál! ¡Jajajaja! ¡Vale están en biblioteca! ¡Jajajaja! 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 ¡Qué bueno tío! No nos la querrán hacer la misma ¿no? ¡Jajajaja! ¡Eso son copias tío! ¡Eso son copias tío! ¡Ostras! ¡Estaría guay tío! ¡No nos la pueden hacer a nosotros! ¡Que somos los especialistas de los titanos! ¡Jajajaja! ¡Que el agazo me ha pegado esto tío! ¡Me he hecho en mi bola! ¡Jajajaja! ¡Oh! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Oh! ¡Están aquí! ¡En biblioteca! ¡En biblioteca! ¡Oh! ¡Me han pillado! ¡Contar cuántos hay dentro! ¡Contar cuántos hay dentro! Yo he visto 3 o 4 5 segundos ¡1, 2! ¡Ay! ¿Qué harés? ¡Quédate! ¡Quédate ahí jefe! ¡Y cómo estás perdido! ¡Ven! ¡El jefe ahí! ¡Oh! ¡Me ha reventado eh! ¡Está rota! ¿Te he visto el final? ¡Cómo lo han visto! ¡Sí, sí, sí! ¡Al rappel tío! ¡Vamos a dar la vuelta! ¡Al rappel! ¡Que hace un rappel! ¡Ya! ¡Cómo me la ha quitado lares! ¡La cámara! Venga ¿Quién está conmigo? ¡Víctor! ¡Ah bueno! ¡Oh! ¡Que voy a poder encontrar! ¡Muchemirs! ¡Colocando carga! ¿Tú tienes carga? Venga, le voy a echaré la aturdidora ¡Fuera! ¡ah! Hago la misma, voy dando vueltas Y te voy diciendo Vale, Ares, si te parece Vale ¿Has entrado ya? No, no, no ¿Ves algo? No veo nada Bueno, una mierda Voy a intentar subir por aquí ¿A qué disparas, jefe? Está todo arriba, yo creo Ah, vale, el hueco Está todo dentro, yo creo No veo nada por aquí No sé yo, eh Buah, el silenciador le quita mucho daño aquí Por lo menos en el piso de abajo no hay nadie, eh ¿Y arriba del todo? Es mirar arriba Es un dron Eh, oigo un inhibidor Eh, me han quitado ¿Por qué me han quitado el dron? ¿Con qué cojones me he intentado? Era yo, era yo Perdón, no me rompáis el dron, maricones Arriba no hay nadie Ares ¿Están todos dentro? Están en medio todos Eso es raro, eh Pero ese hueco aquí está y no me gusta nada, tío No puedo romper por ahí Paso corriendo, paso corriendo Veo un dron, tío ¿Quién lo lleva? Yo, yo, yo Un Twitch de esos va después de sigo Vale, están aquí Vale, hay uno en esa puerta En la izquierda Vale Vale Lo veo Vale, eh, alguien que se ponga aquí Toma, regalito Ahí hay premio Coño, coño que me da Ahí hay premio Oh, mierda Es una mopeta No, no puedes ahí No puedes ahí Joder, macho Está linchándose Oh, me ha dado Ha salido uno ¿Dónde? El smoke Vale, ya lo he visto No, ese es el que estaba afuera Había uno afuera entonces, al final No, ese es el que estaba aquí Que le ha abierto encerrado Es que tengo mirada larga ahí No puedo mirarte Oh, me está pegando esto en los lagazos, tío Ahora Uy, lo tienes ahí, lo tienes ahí He oído algo, tú Está aquí, está aquí Te va otro Te va otro, te va otro Hijo puta Me ha dejado tomado Entro No disparen, el rehén ha caído Miedo, lo he herido Lo he herido, lo he herido Tenéis que reanimar Reanimar, reanimar Y ganamos Voy, 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 voy Ahora Uf, quedo sin querer yo Buena Uf, chaval Si se gana, señores Al final, la de cachondeo Nos ha salido mejor que ninguno Ya veis Chico Chico L Rodrigo